Recuerde, si nos referimos a décadas, no se debe escribir los años 70, sino los años 70. En nuestro idioma, el signo decimal es la coma, no el punto. Por ejemplo, 15200,32. Algunos autores consideran que se deben escribir los números de 1 al 20 en letras, 1, 2, 3, etc. Y de ahí en adelante en números arábigos, 21, 22, 23, etc. Sin embargo, Ávila 2017 considera que esta norma no se puede aplicar a costa de la unidad. Si se utilizan varias cifras, se puede unificar en letras o en números.